Bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos a este espacio Voces Nuevas. Yo soy Stalin Montero y en el día de hoy vamos a estar conversando con unos representantes de una de las poblaciones, subpoblaciones sociales de la República Dominicana que día a día se despiertan con una ilusión y con una razón para salir, son los estudiantes y en este día vamos a estar conversando con tres dirigentes estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que nueva vez, muy lamentablemente, se encuentran en una situación de conflicto interno y para eso está con nosotros Mayelin de la Rosa, Ricky Arias y Estefanía de la Cruz, ellos son dirigentes estudiantiles del Frente Estudiantil Flavio Cicero Feblas y del FJD, la Fuerza Juvenil Dominicana. ¿Qué pasa en la UAS? El día 30 se supone que debió iniciar formalmente la docencia luego de que ya inclusive comenzara tarde y ahora resulta que no inicia por un llamado que hace la Federación de Asociaciones de Profesores y Profesoras de la UAS. Mayelin. Nueva vez nos vemos entorpecidos ya que el semestre debió haber comenzado y hasta la actualidad como semestre anterior, FAPROA vuelve y manifiesta paro a pre-comienzo de semestre y los más perjudicados somos los estudiantes quienes no estamos de acuerdo ni tampoco le apoyamos por un sinnúmero de eventualidades que están siendo injustificadas. Por eso pedimos docencia pero con lucha, o sea, sí podemos apoyar el paro pero no que afecte a los estudiantes. O sea, que pueda hacerse un proceso de movilización y de lucha sin que eso necesariamente tenga que afectar el curso de la docencia. Bueno, que sabemos también que eso hace que las luchas sean menos efectivas lamentablemente en República Dominicana y una de las muestras y de lo que alega de hecho el presidente, seguramente, según he visto algunos comunicados en la prensa, es precisamente que es este llamado y dice él que no a paro sino a no inicio de docencia, aunque esa figura no está tipificada como tal, tiene que ver con el incumplimiento de las autoridades de la universidad, en la persona del rector actual de la universidad que está incumpliendo un acuerdo al que llegaron el año pasado. Mira, que el presidente de FAPROBA y la directiva de FAPROBA ha dicho en varias ocasiones cuáles son sus reivindicaciones y son las mismas de siempre. La reivindicación histórica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el incumplimiento de la ley del 5% para la educación superior pública, las condiciones de las aulas de Ruina Nueva, de JJ, de RL y toda la periferia de la universidad, también el edificio de Tony Barreiro, que no están en condiciones altas para impartir docencia. Por esa demanda nosotros estamos de acuerdo en que FAPROBA debe iniciar una lucha para que se mejoren cada día más las condiciones donde nosotros recibimos clases. ¿Y estarían ustedes en disposición de desarrollar un acompañamiento a ese proceso? Nosotros estaríamos de acuerdo, estamos proponiendo que vayamos a un diálogo sincero con las autoridades universitarias y con el gobierno nacional para que invierta en los edificios de la universidad. Lo que nos estamos de acuerdo es que la lucha de FAPROBA cada vez más se evidencia que son intereses económicos. El año pasado estaban las mismas demandas. En la gestión pasada antes de que Santiago Guille... Yo no las resuelto tampoco. El rector pactó con ellos y según lo que dicen, y al parecer en la práctica es así, no fue ratificado el acuerdo al que llegó el rector con ellos el año pasado. Hubo un acuerdo de un aumento de 10% del sueldo y con la promesa de que se iba a aumentar un 5%. Si entraba fondo a la universidad, pero no han entrado fondo. Entonces, la universidad está sumergida en una crisis económica bastante fuerte por falta de recursos del Estado. Entonces, la responsabilización en el último perdaño sería del gobierno nacional, de la república, precisamente porque no ha aumentado. ¿Y de cuánto es la partida presupuestaria que necesita la universidad según las autoridades? Según las autoridades, ellos piensan tener lo que corresponde en la ley, y es un 5% para la educación superior, que ya no solo es la UAS. La República Dominicana tiene otras instituciones de educación superior públicas. Ajá, tiene que hacer una repartición equitativa de los recursos, entendiendo que la UAS es la mayor universidad pública del país, y que por ende debe tener un mayor presupuesto que las demás instituciones públicas. Bueno, Santiago Guillermo planteó que es el presidente de FAPRO UAS hace próximamente cinco o cuatro días en algunos espacios, que hace siete meses se adeuda, la universidad adeuda un retroactivo de hace siete meses, y además que el año pasado se firmó un acuerdo con la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el rector, que contempló el reajuste salarial del 15% y de un 40% solicitado. Esto es lo que reclaman que no ha sido. Estefania, en sentido general, ¿cuál es la posición de ustedes como estudiantes de la universidad? ¿Y cómo les afecta eso a su programa académico y a su realidad, a su necesidad de graduarse y de poder tener seguimiento con su carrera? Bueno, muy buenos días. Esta situación afecta a todo el estudiantado, o sea, nosotros estamos ahora mismo detenidos, sumergidos, a veces muchos gastando pasaje, yendo a la universidad sin tomar docencia. Y nosotros, la posición de los estudiantes es llamar a los estudiantes, a los y las estudiantes a asistir a clases. Nosotros tenemos que ir, que el paro no sea estudiantil. O sea, si el paro es profesoral, nosotros asistamos y también demostremos que nosotros queremos docencia. En realidad es un poquito doloroso el gastar el pasaje todos los días y tal vez no encontrar a todos los profesores, porque hay algunos que están asistiendo a la docencia. Pero nosotros también, la posición también nos llama a llamar a la familia universitaria a unificarse y a salir a luchar por el 5%. Nosotros tenemos que hacer que el Estado cumpla con lo que por ley la universidad necesita. El Estado no puede seguir ahogando a la universidad. Además de que también nosotros no podemos ser siempre los más golpeados en todas las luchas. Nosotros llamamos a FAPRUAS a recapacitar y a que hagamos un, como menciona el compañero, un espacio de diálogo sincero, donde entonces lleguemos a los acuerdos verdaderos para que nuestra universidad funcione y todos y todas tengamos lo que merecemos en nuestra UAS. Bueno, en el día de ayer precisamente también se desarrollaba en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS una asamblea de profesores, en donde al parecer están planteando para algunos de estos profesores y el pleno de la asamblea como tal, el que la decisión de llamar nuevamente a este no inicio de docencia ha sido una decisión tomada por la dirección de FAPRUAS, más que por FAPRUAS mismo, porque no se ha realizado una asamblea general de este organismo y de hecho están en esa situación. Lo lamentable es que como bien precisa Estefanía, siempre sean los estudiantes lamentablemente quienes tengan más que perder en este proceso. A mí me gustaría no dejar que ustedes se vayan de acá sin que me digan un poco. Si ustedes creen realmente que el gobierno dominicano le puede asignar ese 5%, ustedes saben todo lo que hubo que luchar en República Dominicana para que se materializara el 4% para la educación preuniversitaria y el 5% para la UAS, de hecho, tiene muertes en la historia dominicana innumerables, de hecho. Entonces, ustedes tienen confianza, ustedes, si tuvieran al presidente Medina en este momento, ¿qué usted le diría? Bueno, le diríamos que abogue por la primera universidad de América para que los estudiantes puedan hacer de este nuevo, del mundo que se aproxima, un mejor futuro. Entonces, que nos permita, que no nos tronche las expectativas que nosotros tenemos y el deseo de superación que la juventud expresa, como bien se vio una manifestación que hubo en la Puerta de la Misericordia, el Día de la Juventud, porque necesitamos superarnos. Y creemos que sí, que el presidente puede poner de su parte y puede apoyarnos. Qué bueno, qué bueno. Y la oportunidad que él tuvo porque también es egresado de la universidad. Mira, tú sabes que también debemos puntualizar que la universidad también tiene que mejorar su sistema, su transparencia institucional. Nosotros creemos también que la universidad debe evocarse a un saneamiento integral, interno, para poder con más fuerza salir a luchar por el 5%. ¿En tu caso, Estefanía? Bueno, yo creo que el Estado es el garante de derechos. Nosotros tenemos derecho a la educación. Entonces, el Estado debe garantizar que ese derecho se cumpla con calidad y a cabalidad. O sea, por ley nosotros no nos pertenece un presupuesto a la educación superior pública. El Estado debe ser garante de que esa ley se cumpla y le otorga a la universidad lo que necesita. Porque incluso, aunque el saneamiento es totalmente necesario y muy importante para la función de la universidad y para que la universidad funcione, también es necesario el presupuesto. Porque somos 200 mil estudiantes, más maestros, maestras, empleados y empleadas, que nos desenvolvemos en la universidad. O sea, que el presupuesto es necesario para la construcción de nuevas aulas, la mejora de las que ya están. Entonces, todo esto es necesario. El dato que nos precisa, bueno, intentamos comunicarnos con el presidente de la Asociación de Profesores de Economía, precisamente a partir de la asamblea de ayer nos llamó la atención, y también con el presidente de FAPROVAS. No pudimos hacer contacto con ninguno de los dos en esta mañana. Pero la realidad es que uno de los datos que he presentado es que la universidad actualmente se está manejando. Están manejando una matrícula de más de 200 mil estudiantes con el mismo presupuesto con el que manejaba 65 mil estudiantes. Y eso obviamente aquí y en cualquier parte del mundo es una razón más que visible de la imposibilidad que se tiene. Y con 4 mil profesores, con un promedio de estudiantes por profesores por algo de 65 estudiantes por cada profesor. Cuando en América Latina ya el promedio de 25 estudiantes por profesor. Sí, que la media debe estar, pedagógicamente debe estar entre 20 y 25. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Me gustaría que ustedes cerraran un poco diciéndonos cómo ustedes ven y qué ustedes les piden a las autoridades. Y a la comunidad universitaria como lo ha hecho Estefanía anteriormente. Mira, a los estudiantes que acojan el llamado que ha hecho la Federación de Estudiantes Dominicanos y que asistan a las clases. Que el paro mayormente se está dando por los estudiantes que no están asistiendo. Ah, o sea, los estudiantes no están asistiendo a clases. Sí, sí, por el temor. Por el temor de perder su dinero. Sí, realmente el paro se ha visto más efectuado por los estudiantes. Y le pedimos que en honor a esa poca cantidad de profesores que está asistiendo, que vayan a su docencia para que pueda ser completado el inicio de docencia a la mayor brevedad posible. A la clase que ya es hora de empezar la labor. República Dominicana necesita una universidad pública como históricamente la ha tenido. Una universidad fortalecida y con capacidad para crear entes críticos. Gracias por estar con nosotros en Voces Nuevas y en Emociones. Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tan, para no verte cien En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos Que caigan en mi espalda